Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Abigail para las que no me conocen y te invito a que te suscribas si no te has suscribido a mi canal. Te invito a que pases y participes en el sorteo que tengo aquí en el canal. Es un sorteo colaborativo al igual que este video también es colaborativo. Este video es en colaboración con Carlita Beauty. Gracias amiga por invitarme a hacer este video y bueno, les voy a dejar una foto de Carlita para las que no la conocen, pero estoy segura que la conocen y también les voy a dejar su link aquí abajo para que pasen a su canal y vean su colección de zapatos que les va a encantar. Si no estás suscrita a mi canal te invito a que te suscribas y también si ya estás suscrita muchas gracias. Puedes activar la campanita para las notificaciones de YouTube para que no te pierdas ningún video próximo. Así que ahora sí chicas les dejo con este video y espero que les guste. ¡Suscrita a mi canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicas, espero que les haya gustado, así que si les gustó denle like y gracias por quedarte al final de este video y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!